de mi mente mi temblanche y pensamiento nada y sexo, sexo tra mi mano y miento ahora y con quiera Kilo, pa que chiquito? Mi matito a fuga pa caso de muerto bayros manichipo Si te quedas una bosa como el sorello y te cortico Abre un bloc y sbate coi chiqui chiqui tu un gram Tra mi mano y miento ahora y con quiera Abre un bloc y sbate coi chiqui chiqui tu un gram Tra mi mano y miento ahora y con quiera Tanto enemys with y gurú que coima De mi mente mi temblanche y pensamiento nada y sexo, sexo Tanto enemys en mi mente mi temblanche y pensamiento nada y sexo, sexo Tomele no aguado mi nele no cinco no come un punto Vengan a roba sentado y me juzgo con gana bulto Bula bula que te hace mi corocha y me salta que el olor está happy Si me tengo clave te siente coi grubo y ganete Mi te lanzo a beso y me piero el chamo por trece un kilo Si que le nacino de un bar con el primo en el paquillo chiquito Mi matito a fuga por caso de un muerto va a roba ni chipo Si te vienes con una bolsa como el sorello y te cortico Tu comete a risca mi trabamos a suma para mi con de siempre Policía va a parar mi que guarde para mi da tu tía a mcgambal En gane de la cera no bloqueo y chas cuando a nariz va a pressure A mi nunca me chupa ni bien ni un matito para pagar castigo Bula bula decidido, baila con el chino Cucam ten capes pa poco y marico Mi colaga tu culs pa subipo Ma piti yo street down the street me to a mi lomba con barri Tanto y alucina que yo a mi pau no sea trumi Tra mi mori me to worry cu quiera Abro un bloc y se bate coi chiqui chiquito un gram Tra mi mori me to worry cu quiera Tanto enemis me diguro que coi mal De mi mente me timblate y pensamento na di senso Senso... Seguimos a Camina Correa Gracias por ver el video.